Muchas gracias. Peñarol. La transmisión aquí en la 100.3. Pequeño intervalo, la gente está gritando, festejando seguramente lo que fue. Este bloque impresionante del recital comenzó 21.30, 55 minutos seguidos sin parar de música de Los Ramones. Y una selección que realmente ha pasado por gran gran parte de su repertorio y de sus discos desde el comienzo. En 1974 hasta ahora 1994, una de las bandas más importantes en la historia del rock and roll por primera vez aquí en nuestro país. Seguramente un pequeño descanso, un pequeño refrigerio para la banda mientras la gente sigue cantando en las tribunas del Palacio Peñarol, repleto de público, disfrutando de esta primera visita de Los Ramones aquí a nuestro país. Ahí hay aplausos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!